Un nuevo domingo, un nuevo vídeo de noticias tecnológicas y hablamos de Xiaomi con esa caja filtrada el otro día del Mi Note 10 que parece que no vendría solo también de DXOMark que ha sacado a la luz la puntuación de la cámara en el Pixel 4 a ver dónde está, en qué situación está de la clasificación por así decirlo también de ColorOS, esta capa característica de Realme que quizá más adelante poco a poco va a ir pareciéndose más a Android Stock y por último Samsung que quiere un gama media premium para el 2020 pero con 12 GB de RAM y memoria interna UFS 3.0 te quedas to loco, quédate que comenzamos Comenzamos con el Xiaomi Mi Note 10 que como dije antes parece que no vendrá solo y hace poquito o hace algunas semanas se filtró pues la hipotética caja que vendría este terminal que decían antes que se lanzaría para finales de octubre pero parece que podría venir para el próximo mes de noviembre pues bien, conocemos nuevos datos, nuevas filtraciones y es que tendríamos también, contaríamos con una versión Pro, esto es muy raro en Xiaomi vea si por ejemplo, un caso más reciente quizá pues el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro vale que es una submarca de Xiaomi pero también pertenece a Xiaomi pues esto es ya muy habitual en Xiaomi que saquen dos versiones de un mismo modelo para abarcar más mercado y quedarse con todo prácticamente pues bien, ambos teléfonos han sido certificados por el ente CEE de Rusia y aquí veréis los números de esos modelos que es como, por así decirlo, el DNI del Xiaomi Mi Note 10 que se revela como el M1910F4G mientras la versión Pro, esa variante mejorada parece ser hipotéticamente porque no se conoce mucho de ellos pues sería el M1910F4 en este caso S y por lo tanto esto confirmaría estos dos modelos que vendrían como dije antes para el próximo mes de noviembre no se conoce nada más, ni precios, ni forma, ni cuántas cámaras se llevará 20 cámaras, 200 cámaras o bueno, yo imagino que con los tiempos de corre pues llevará el Snapdragon 855 Plus como base pero todo lo demás no se sabe absolutamente nada simplemente pues la caja que vimos hace algún tiempo por aquí por el canal pero como siempre en Xiaomi además de sacar dos versiones de un mismo modelo pues también en la presentación vendría acompañado del Xiaomi CC9 Pro ya sabéis que analicé la versión normal aquí en el canal por aquí arriba te dejo la etiqueta por si la quieres ver es el Xiaomi 9 Elite que a mí personalmente me encantó pues ese móvil vendría también con la cámara de 108 megapíxeles la misma que llevará el Xiaomi Mi Mix Alpha y en teoría también vendría con el Snapdragon 730G o sea que tres modelos diferentes pero el que más hype va a crear seguramente sea esa versión Mi Note ya que Xiaomi dijo en su día que dejarían de hacer la versión Note de los Xiaomi y ahora parece que resurge y puede ser también una opción a tener en cuenta todo depende de a cómo salga en cuanto a euros, dólares esta noticia la tenéis en la página web gracias a Yaldeo os imagináis un gama media premium o un gama media alta no sé cómo llamarlo ya si esto Samsung lo lleva a cabo y es que quiere tener para el próximo año para el próximo 2020 un gama media de gama alta con hasta 12 GB de RAM y memoria interna UFS 3.0 ¿Cómo te quedas? con el culo torcidísimo como dice la red de Mario pues combinaría almacenamiento UFS 3.0 y hasta como digo 12 GB de RAM para la gama media premium y esto se anunció en el evento Tech Day de Samsung en California y según he entendido yo iría todo como en un mismo pack esa memoria RAM y también la memoria interna sin embargo deberán lanzar pues variantes por ejemplo 64, 128, 256 aunque imagino que si quieres Samsung gama media premium pues ya deberían partir de 128, 256 o 512 de memoria interna también imagino que podrían venir con 10, 8 y hasta esa capacidad de RAM 12 GB de RAM DDR4X que eso es una auténtica barbaridad para mi gusto es excesivo sí que es verdad que los tiempos cambian los juegos exigen más sobre todo juegos online y demás si ya lo veo innecesario en móviles de gama alta que yo creo que con 6 GB 8 a lo mejor en gama alta pues imagínate si esa consolidación tan alta llega a lanzarse para móviles de gama media en Samsung yo creo que esto podría ser una vía de esta marca para justificar de alguna forma de alguna manera los precios elevados de la gama media de Samsung porque es que si no no tendría ningún sentido porque es que ya hoy en día la gama media si prácticamente está a la altura no tan literalmente por supuesto pero muy cerca de la gama alta pues ya es tontería ponerle tanta cosa premium por así decirlo a un móvil de gama media para encarecer los costes cuando la gama media se diferenciaba de eso de la gama alta porque rendía bien tenía un buen hardware buenas características y un precio más bajo que un gama alta pues podría ser quizá esa vía para subir los precios y justificarlo de alguna forma pero bueno esto ya es mi opinión en el 2020 veremos esa configuración que quiere Samsung para su nueva gama media esta noticia la podéis ver en la página web gracias a ya leo seguimos con DXOMARK esta página que siempre pues tiene una clasificación a nivel de cámaras de móviles pues ha sacado o anunciado la puntuación en foto y en vídeo del Google Pixel 4 esta página antes era de reputación pero cada vez con el tiempo ha ido perdiendo un poco de reputación porque se veían cosas un poco raras a veces en puntuaciones de cámaras pero bueno ellos tienen sus datos hacen sus pruebas y sacan un ranking bien yo de momento este móvil no lo he probado no sé si lo probaré más adelante es un móvil bastante caro pues bien este móvil como es normal ha entrado en el top 10 en ese ranking general desde DXOMARK con una puntuación general entre foto y vídeo de 112 y la cámara frontal la selfie llegando hasta los 92 puntos que no es la mejor de este ranking la sigue bueno no es el el que sigue por detrás es el Huawei Mate 20 Pro con 112 puntos la cámara selfie un poquito peor y por encima del Pixel 4 está el Samsung Galaxy S10 Plus como veis no es que sea la mejor cámara del mercado según esta página la mejor cámara del mercado ahora mismo según DXOMARK es la del Huawei Mate 30 Pro que de momento tampoco he probado y tiene una puntuación total elevadísima de 121 con la cámara frontal de 93 pero es que yo me he vuelto loco al ver también el ranking con el Samsung Galaxy Note 10 5G el Plus que tiene 117 puntos que es el segundo y la cámara selfie la frontal tiene una puntuación de 99 siendo esta según DXOMARK la mejor cámara frontal esto tengo que probarlo a ver si es verdad porque viendo eso me he vuelto totalmente loco pero como veis el Pixel 4 está bastante bajo incluso por debajo del Honor 20 Pro básicamente el que no esté más arriba de este móvil tiene una explicación y es que pues DXOMARK echa en falta por ejemplo más sensores más cámaras que pongan ahí más pegotes por ejemplo en la parte tercera que tenga 4 o 5 cámaras o 3 cámaras como ya por ejemplo el iPhone 11 Pro si no recuerdo mal pues bien echa en falta un ultra angular también un sensor TOF que bueno yo para mí el TOF está de más pero bueno también está esto es lo que dice DXOMARK en resumen que por el hecho de no tener más sensores que es cosa que nos quejamos muchos de que muchas cámaras muchas cámaras pero luego el resultado pues no es tan bueno quizá en algunos móviles pues eso le ha restado posiciones en la página y está en ese caso en el número 9 de ese ranking general que lo lidera el Huawei Mate 30 Pro muy distanciado del segundo esta noticia la podéis ver en la página web gracias a ya león también y finalizo con Realme que está en boca de todos porque ha conseguido pues venderse en el mercado europeo global muy fuerte y con móviles como por ejemplo el 5 Pro el X2 y sobre todo el gama alta que todo el mundo quiere el X2 Pro que verá a luz pronto por lo menos de forma oficial que se pondrá a la venta uno de los puntos más criticados o que la gente no se encuentra cómoda es con la capa de ColorOS pues esto es lo que voy a tratar en esta noticia hay solamente ColorOS yo probé en algún Oppo anteriormente hace un par de años o un año y algo y no me gustaba mucho era demasiado china no me terminaba de convencer pero sí que es verdad que con ColorOS 6.0.1 si no recuerdo mal pues va mucho más fluida es más estética no llega al punto de Android Stock o por ejemplo de OxygenOS que es su primo o su hermano en esta marca porque son prácticamente entran dentro del mismo grupo empresarial tanto Oppo como Vivo como Realme y como Oneplus pero funciona relativamente bien Realme se ha colocado entre las 5 primeras compañías en India donde está batiendo todos los récords prácticamente pues se ha hablado de ColorOS 7 donde el CEO de Realme ya ha confirmado alguna cosilla Madhub o algo así no sé cómo se pronuncia eso es prácticamente impronunciable para mí ha planeado algunos cambios importantes para la versión última que vendrá pues para mediados quizá del próximo año del año 2020 ColorOS 7 donde lo que mencionó es que para dispositivo de Realme estará más cerca de Android Stock cosa que a mucha gente le va a gustar sí que es verdad que ha cambiado bastante como he dicho antes respecto hace un par de años donde ahora tenemos pues una capa más estética y también ahora han incluido pues el box de aplicaciones cosa que está muy bien pues lo quieren acercar más aún a Android Stock algo me huele a mí que quieren hacer algo similar como OxygenOS una capa modificada de Android Stock que va que prácticamente vuela con funciones extra pues quizá ese sería el objetivo es mi punto de vista que quiere Realme para la última versión de ColorOS 7 que podría ser también un punto muy importante muy interesante imaginar un X2 Pro o un X3 Pro cuando salga con ColorOS 7 con muchas funciones y mucho más estético mucho más fluido y con una mejor experiencia para el usuario final se venderían como churros al menos aquí en Europa todo esto puede resultar un muy buen movimiento y por ejemplo incluso Xiaomi acertó con su capa de Miui pero también es verdad que cuando sacó Xiaomi el Mi A1 el Mi A2 el Mi A3 fue exitazo de ventas básicamente por Android One o Android Stock que a mucha gente pues le llama más la atención esa versión que por ejemplo esa interfaz que lleva actualmente Miui pero yo soy de la gente que piensa que Miui si bueno Xiaomi sin Miui pues la verdad que no me termina de convencer y de hecho pues Android Stock lo veo demasiado soso bajo mi punto de vista pero si hacen algo así parecido como Oxígenos puede ser un auténtico puntazo en Realme de cara para los próximos lanzamientos y para el próximo año 2020 esta noticia la puedes leer en la página web del canal como todas las demás y si quieres estar informado como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo espero que te haya gustado si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido espero que hayas pasado un buen fin de semana que lo hayas aprovechado bastante y también si no estás suscrito al canal suscríbete activa la campanita y te veo en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal!